Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo otro vídeo de Mario Kart 8 Deluxe En este caso os traigo otro vídeo de Grand Prix, ¿vale? Vamos a ver si los terminamos todos Ya nos queda un poquito, no sé si ya he hecho... ¿cuánto he hecho? Creo que he hecho unos 5... no lo sé exactamente ¿Cuánto he hecho? He hecho 1, 2, 3... 4, he hecho 4, ¿vale? El último que hice fue el de la... el de la Copa Estrella Y hoy vamos a hacer la de la Copa Hoja, que tenemos el Estadio Wario, que es de Nintendo DS Tierra Sorbete, que es GCN, no sé lo que es exactamente, tendré que buscarlo porque no me acuerdo nunca Circuito Musical de 3DS y Valle de Yoshi de Nintendo 64 Así que nada, sin más esperas, vamos a empezar con las carreras Copa Hoja de Estadio Wario de Nintendo DS Y tenemos el Estadio Wario, que también cambió bastante, que ya este juego jugué, al de DS sí que jugué Me vicie muchísimo, como siempre hago con todos los juegos estos así que enganchan tanto Y nada, ha cambiado bastante porque todo eso que se tuerza en la rueda y todo eso no lo tenía Nintendo DS La verdad que en 3DS creo que sí, ¿no? No recuerdo bien La verdad no tengo ni idea, no recuerdo Venga, vamos los terceros Vamos a ponernos esto, me he equivocado de botón Vale, muy bien Diego, las cagadito mucho No, no, el plátano, no, el plátano Es que como estoy acostumbrado ahora a jugar, que si a la demo de Splatoon Que si a una cosa, que si a otra Ya no atino ni a los botones que hay que darle Vale, me ha salido una seta, que raro Bueno, esto para alguien A ver si enganchamos No tío, no puede ser Bueno, seguimos yendo a los terceros, es la primera vuelta Nos vamos a, nos vamos a A echarnos las manos a la cabeza tan pronto Pero bueno, tampoco vamos a Habéis visto que cosa tan curiosa que estoy debajo del agua y no se apaga el fuego Toma Esa no sé si se llamaba Estela Pero Estela Vale, a Luigi también le he dado Bueno, eso tiene que haberme lo guardado A ver si encuentro una cajita No, 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 no Tenía que haberlo guardado Uy, por un pelo No sé que me está pasando hoy, que no controlo, no controlo bien esto No sé si será el calor, yo no sé No sé si será el calor o qué será Pero madre mía de mi vida A ver, aquí no voy a acelerar mucho Vaya a ser que Vuelque Como me ha pasado Vale, primero va la felina Que yo no sé qué pasa últimamente con la felina Que en todas las carreras va la primera Vale, me han quitado la seta por todo el torcinado Venga, monedas Que me da igual la moneda A mí, sácame algo para Uy, casi Sácame algo para cubrirme A ver si adelantamos Ah, que es la tercera vuelta ya Y voy al segundo todavía Un caparazón rojo, por favor Una bombita Pero la bombita la vamos a dejar por atrás A ver si le damos a alguien Que si le hemos dado a alguien Porque se ha Alegrado Mario Vale, aléjate un poquito de ella Perfecto Muchísimas gracias a la persona caritativa Que le ha dado A la felina Y me ha hecho adelantar un poquito Aquí le ha cagado un poco Es que aquí no me gusta derrapar Porque seguramente Me voy al suelo Venga, aquí Muy bien Yo creo que ya estamos llegando al final Venga, vamos bien La verdad es que vamos bien Y cogemos la moneda Perfecto Terminamos primero Por fin Menos mal Yo pensaba que no llegaba No llegaba Que mal lo he pasado Bueno Siguiente carrera Copa hoja Tierra sorbete Que no consigo saber que es GCN No consigo saber lo que es GCN No sé lo que es Bueno, ahora salimos en primer lugar Siempre pasa lo mismo En las primeras carreras quedamos muy bien Pero en las siguientes Venga, a ver si aceleramos bien Pues nada No aceleramos nada Siempre me pasa exactamente lo mismo Me toca practicar la aceleración Porque si no Y no cojo ningún S Voy a tirar por aquí Mira, pero aquí hay aceleradores de estos avanzadores No sé cómo se llaman exactamente Pero no consigo adelantar a la A la felina Vale, qué parazón Que me lo voy a dejar puesto Perfecto, perfecto A ver la felina Yo no sé Es que digo que corre mucho Tengo que mirar yo a ver si Si corre bastante O no corre No te metas ahí Que te adelanta Vale, aquí ya se desconcierta Yo espero No tropezarme Con nada Vale, vamos primero Pero seguramente no adelantará Porque la llevo Bastante pegada Porque es que ni la veo en el minimapa Me voy a instalar por arriba A ver si adelanto yo un poquito Mira, estos que bailarines Con Artísticos Y ahí cómo se puede subir uno ¿Eso es algo secreto? Yo creo que sí, eh Vale, me da igual eso Porque llevo el caparazón Pero ya no llevo nada Así que Derrapa Y vete rápido Para adelante Que no te pille nadie Desprevenido A ver Muy bien Esto me gusta Me gusta Me gusta este objeto Qué raro que salga La verdad Venga, muy bien Tercera vuelta Tercera vuelta Corre, corre, corre Espero que no tiren el cap Me tropezaré con esto Venga, muy bien Muy bien Vamos muy bien Vale He tenido que utilizarlo Aunque no quería utilizar Madre mía Esto sí que me Dos Me han dejado sin monedas Me han dejado sin Me han dejado pelado Lo peor de esto Es que yo soy el último Que se hace grande Porque como se va haciendo Grande por posiciones Si ya estoy aquí Ya estoy al final Y ya verás Si al final Vamos a meter la patita Venga Corriendo Corriendo Llegamos los primeros A ver si no me adelanta nadie Muy bien Muy bien Otra vez Pues ya sabéis Que la bandición mía Es la tercera carrera Que siempre Meto la pata Siempre Meto la pata Copa hoja De 3DS Circuito musical Este sí me acuerdo ¿Vale? Porque en 3DS También tengo el juego De Mario Kart Creo que es ¿Cuál era? 7 Mario Kart 7 Creo que era el de Nintendo De 3DS Venga A ver si Si podemos adelantar Muy bien Hasta ver si Hasta ver si Bueno Luigi Se ha venido arriba Parece Que se ha venido Bastante arriba Mira yo prefiero Que vaya por ahí El Prefiero que vaya El primero Me he tropezado Ahí Yo prefiero Que vaya el primero Porque si tiran Algo a Algún objeto Como por ejemplo Lo que aparazón Con pinchos Pues Yo pensaba Que no te podías Caer Ya me van a adelantar Ya está aquí La felina Venga Sí Perfecto Vamos 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 Ya me ha adelantado También la estela Estela Reinos No Me he salido Del circuito Eta No Siempre lo digo La tercera No es mi carrera Bueno Bueno yo he tirado Un caparazón Pero yo no sé A dónde ha ido Bueno voy al cuarto El tercero Vale Entonces La felina Se ha quedado atrás Qué raro ¿No? Venga Una menos Voy primero Voy primero Creo que uno se ha ido Del circuito Algo Por aquí la voy a cagar Lo sabía Pero es que como no veía Por dónde tenía que ir Pues Venga Seguimos yendo Los primeros A ver si no nos salimos Del circuito Esta vez No hacemos la gracia Me gusta cuando pasas Por el instrumento Vale Estela Esa es estela ¿No? Estela nos ha adelantado Pero bueno Y eso que ha sido Un rayo Vale Vamos por aquí No he conseguido Ninguna cajita Pero quítate Voy al quinto Hola No me he dado ni cuenta Oye Es que yo me he quedado Atrás en un momento No sé No me he dado ni cuenta Vale Tengo una seta Me puede venir Para el final Perfecta Si no me la roba Un fantasma Claro está Uy 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 Casi casi Habéis visto que se ha cambiado La planta carnívora De sitio Vale Perfecto Freno antes Vaya a ser Que meta la patita Como me ha pasado Hace un momento Venga ahí Yo no sé El rayo ese Que ha sido Que me ha pegado Un rayazo ahí Un golpetazo Que para ¿Qué? Vale Aprovechamos el salto Saltamos No, 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 no No Seta Menos mal que tenía La seta guardada Si no me adelanta La felina Si es que yo sabía Que es golpe ese último Ay Qué susto Qué susto Menos mal que tenía La esa Bueno Seguimos Y última carrera Copa hoja De Nintendo 64 Traemos el valle De Yoshi Que esta pantalla No se me da muy allá Tengo que decirlo Porque siempre No sé camino Coger Nunca Entonces No sé Si es más largo Más corto Venga Vamos a ver Vale He acelerado Pero muy poco Muy poco Y a ver si para el próximo capítulo Traigo otro personaje O algo Creo que es por aquí Más corto No Por ahí no ¿Por qué? Vale Por aquí A ver Yo es que no sé Yo creo que estoy dando Mucha vuelta No me hagas mucho caso Porque yo creo que estoy dando Mucha vuelta Y luego después Probo otro Oh La esta no me había salido nunca Ala Bocado Uy Uy Muy en el filo del precipicio Me he movido yo Moneda para mí Vale Perfecto Tres Yo no sé Cómo me ha salido Yendo el tercero Yo no sé Cómo me han salido Los objetos estos Qué raro Ya me han quitado uno Ah no Que no lo puedes guardar Me voy a meter por aquí Que antes No 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 Luigi se ha metido antes por aquí Bueno Se ha tropezado con mi este Así que me ha venido perfecto Pues parece que ha adelantado bastante Por ahí por el atajo Claro Pero tiene el peligro Lo que me ha pasado a mí ¡No! No me he dado cuenta Del caparazón con pincho Los odio a todos Siempre odio a alguien en las carreras Bueno Vosotros lo sabréis ya De por sí Bueno Parece que se han quedado Todos pequeñitos Yo parece que estoy más grande O Ah no Estaba más pequeño Pero parecía Más grande A ver si a Luigi Se le bajan un poquito Los humos ¡Ay! El huevo Al final he comido huevo Y no quería yo comer huevo Venga Vamos Ya está la última vuelta Última vuelta No metamos la pata No metamos Bueno parece que voy bastante adelantado No sé si hay alguien Justo debajo de mi cono Pero si os fijáis En el mapita de De aquí de la derecha No tío No puede ser verdad Bueno Aprovecho ahora por aquí Venga Corriendo Corriendo Uy el plátano ¿Por qué ha desaparecido? Si no Venga Perfecto Hay otro atajo También Bueno No sé si es atajo O es más largo el camino No lo sé Venga Monedas Que no me interesan Bueno Si me interesan Ya sabéis que Cogiendo muchas monedas Se desbloquean Componentes para los coches O para las motos A ver El huevo Vete por ahí Mira Z Por aquí No me tires la tinta Venga Perfecto Y monedas Muy bien Primero Toma Esta vez si nos dan la copa Con las tres estrellas Bueno Y vamos a ver Ya los resultados Aquí tenemos La copa hoja Y con las tres estrellas Muy bien Ya no tengo que repetirla Y hemos recogido 1800 1800 monedas Al final Ya tenemos tantas Se ha desbloqueado Un nuevo componente Para los vehículos Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like O suscribiros al canal También podéis compartirlo Con alguien que le pueda ser de interés Aquí a la izquierda Os dejo un icono A mi canal Y a la derecha Os dejo Una lista de reproducción Por si queréis ver Algún vídeo que os interese Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Adiós Adiós Adiós